Cordial saludo para todos, cordial saludo para la licencia municipal, para el señor secretario y a su grupo de colaboradores y dependencias, a la Policía Nacional, SIGIN, Cuerpo Técnico de Investigación y por supuesto a los gloriosos ejércitos nacional aquí presentes, que sin ser su obligación, aquí está presente agradeciéndole al sargento, agradeciéndole al ejército. Bueno, yo de entrada quiero, señor secretario, comenzar por los aspectos positivos y en ese aspecto entro diciéndole, de acuerdo a su informe, que muy bien, por las campañas, conté aproximadamente 14 campañas en diferentes ámbitos de la problemática villalipana. Desde luego tengo algunas incongruencias que en su momento se las haré saber, pero digamos que estas campañas se corresponden a la problemática y hasta hoy creo que las campañas que usted ha hecho respecto a los diferentes problemas del municipio y que son de su competencia han generado impacto y en eso tengo que darle las gracias a usted, pero también a su grupo de colaboradores y fundamentalmente a la inspección de policía en ese aspecto, por ejemplo, en lo policivo. Un trabajo importante resaltar hoy, y debo desde luego aquí que está presente la Policía Nacional y muy contento de ese control político, del trabajo de resultados, de inteligencia y de resultados, por lo menos en lo operativo de la Policía Nacional, en el tema de capturas, seguimientos, inteligencia. Y hay que decirle a la comunidad, infortunadamente, el hecho de que a una persona la deja en libertad bajo las diferentes circunstancias no es ni responsabilidad de la policía y mucho menos del CTI y por supuesto de la Fiscalía. Son sencillamente cuestiones de procedimiento y son los jueces los que tienen esa potestad para dar claridad con la comunidad. Felicito de nuevo y los invito a no desfallecer, no se trata de conseguir resultados, sino mantenerlos y mejorarlos. Muy bien, por los controles de la Comisaría de Familia y sus campañas, creo que son importantes y pertinentes frente y vuelven a meter los problemas del municipio. En ese aspecto, dentro de hablar de algunas circunstancias, no voy a hablar de lo negativo, sino de las circunstancias que se deben mejorar y por supuesto en las cuales encuentro algo de controversia. Las campañas que yo veo aquí desarrolladas, las 14 campañas, sí es importante, secretario, que al Consejo Municipal se le hable del impacto generado, porque las campañas ahí están y yo de buena fe voy a creer lo que me dice la Administración y en este caso lo que usted me está diciendo como secretario y sus diferentes dependencias. Entonces, hay que venir aquí y mostrarles, si bien eso es un control un poquito extenso, medianamente darle a entender el impacto que se ha generado. Recuerde, y usted lo debe saber como abogado, que se mide por impacto. Segundo, hay un tema acá que ningún concejal ha tocado y yo invito valor o la detención de los proponentes o de los ponentes, pero ningún concejal hasta ese momento ha tocado el tema contractual y es un tema álgido y es la importancia de la columna lateral de una Administración. Entonces, yo considero que para un próximo control político deberíamos enfocarnos en la contratación específicamente, señores concejales. No estoy reprochando las actitudes concejales, pero desde luego por amplio el tema, pero tenemos que hablar de los contratos. En ese aspecto de los contratos, regreso un poquito a los secretarios, las campañas de impacto y además que las campañas no le corresponden con las cifras del CTI y debe haber más coordinación, porque si resulta que en Villa de la IPA hay más denuncias en colecciones personales, debe haber campañas en la sensibilización de estos aspectos. Si vemos que aquí hay una situación que hablaba la doctora Nuri del tema de inasistencia alimentaria, ¿dónde está la campaña de comisaría familia y diría que el padre sea responsable? O sea, quiero que más coordinación secretario entre usted y a pesar de que no son dependencias que dependan de usted, órganos distintos, si haya más coordinación de información entre sí. Prosigo. En el tema de los contratos, por ejemplo, encuentro los convenios que hablan, el 012 de 2010 habla de 225 millones de pesos. El 012 me habla... El 012 me habla... Tenemos el convenio 012 de 2016 referente... transferente... Excusenme, que no lo ubico... voy a proseguir y regreso cuando lo consigan para no entorpecer la transición pero en materia en sentido general existe el convenio y quiero que al final nos hable el secretario es convenio 033 entre la alcaldía de la defensa civil de Zamacá entonces por ejemplo en ese aspecto yo digo en Villareva, bueno, porque el convenio que me hable al final, que pasa con la defensa civil de Villareva y porque aquí no está incluido la defensa civil de municipio, o si es que hay dos convenios, dos contratos yo creía o sabía que había defensa civil de municipio que no vale la situación, el convenio 033 alcaldía de la defensa civil lo reitero hay un tema ahí que quiero que nos explique y es que existen dos contratos el 179 y el 087 con el tema de la policía nacional para suministro de combustible todo en general suma 100 millones de pesos aproximadamente que vamos a ver a otro punto de este tema bueno, ahora referente al tema de los operativos que desarrolla su secretaría en el tema de control del espacio público yo si quiero, señor secretario y aquí hablaba el intendente Barrera en el aspecto de que la regulación del espacio público o por el indebido uso del espacio público existe una sentencia que condiciona la aplicación de ese artículo yo quiero saber el voto que usted me manifestó señor secretario si me puede dar a conocer ¿conoce la sentencia que condicionó la aplicación del artículo 140 del código policía secretario? para que me responda por favor ¿ya? sí, no, si la conoce no conoce la sentencia entonces ¿qué me preocupa a mí? que en los aspectos relevantes el intendente Barrera tiene una noción clara de lo que es el manejo del espacio público pues aquí de entrada le voy a yo le he arraigado un derecho a petición hoy no alcance pero aquí lo voy a informar de una vez y le voy a responder responderme aquí de una forma que tome nota es la sentencia C-211-2017 y me parece extraño que no la tenga presente teniendo en cuenta que es la que condiciona algunos artículos del código nacional de policía de ley vigente para el momento por favor leenla porque es que ¿qué me preocupa a mí? si usted está haciendo operativos ¿cierto? y eso está afectando garantías constitucionales y eventualmente el derecho al trabajo resulta que eventualmente podrían haber complicaciones o implicancias para la administración ¿qué le quiero decir? que el código de policía establece que tiene que entrar a usted a través de la respectiva autoridad y en este caso la policía que no tiene la culpa o bese órdenes a regularlo del espacio público pero no es de manera como bien considera la administración ni caprichosa y espero ese decreto por favor antes de que lo reiteren en concordancia con esta sentencia por favor secretario en concordancia con esta sentencia ¿por qué? porque resulta que esta sentencia habla de unos aspectos especiales como son los siguientes uno ¿qué es el espacio público? dos ¿qué es el tema del derecho al trabajo? y tres y el más importante es el tema de la legítima confianza ¿qué significa? y de una vez le voy a dar la respuesta a la administración ¿qué es lo que tiene que hacer por los vendedores ambulantes y cortó el tema de las personas que ofrecen los servicios turísticos o de volanteo a hoy resulta que los están multando perdón escúcheme le están imponiendo un comparendo pero hay una situación más gravosa se están conduciendo a la estación de policía cuando esto es inconstitucional al final me clarifican pero tengo entendido de tres casos conducidos a la estación de policía entonces para que lo tengamos en cuenta que no puede ser la forma de proceder ¿por qué? porque resulta que secretario escúcheme le ruego atención y es que en esta sentencia la corte le ha dado un plazo perentorio a todos los alcaldes del país y si más extraño que no lo sepa usted para que el artículo sea reglamentado ¿qué quiere decir? ustedes tienen que entrar a hacer un censo de la población que se dedica a la venta ambulante y que por el tiempo que lleva tiene un derecho de alguna manera adquirido al censarlos y autorizarles la actividad significa que no se le puede prohibir ni se le puede multar ¿cierto? dos se tienen que tener en cuenta las circunstancias de estas personas condición social de salud en general y lo más importante esto le resuelve todo de una vez lo que decía aquí no sé si el concejal Marcelo Aguasaco el tema de las personas que vienen en épocas especiales a vender de afuera esa es la forma directamente de aplicarles a quien si y a quien no la respectiva norma bajo la norma bajo el artículo 140 vuelvo y le reitero secretario para que no vayamos a cometer un error ah bueno aquí le quiero manifestar y se lo digo y usted como ahora de saber que no se puede en este puente festivo del cometa no se puede prohibir la actividad a las personas de Villa de Leyva simplemente por bajo la sentencia le invito a que la lea porque de cualquier manera estaremos ante un prevaricato por extralimitación de la función y por encima está la sentencia cierto que condiciona al artículo prosigo control de tránsito de transporte me parece que estaba aquí en tránsito pero no está de todas maneras que quiero dejar en claro pero bueno quiero dejar en claro lo siguiente yo le digo sí al control por parte de la autoridad de tránsito a lo que le digo no es a la forma caprichosa como se persigue a los la norma está y uno desde luego como sujeto de derechos tiene una obligación con el estado con el ordenamiento jurídico y es acatar las normas pero resulta que si un agente de tránsito hace un operativo y yo no entiendo por acá como lo hace ni su caso que quien haga o haga le haga la señal de parada al vehículo sea un auxiliar bachiller exija los documentos y luego llame a tránsito para que este imponga el comparendo y lo más gravoso cual es que aquí no puede haber un tema de no sé si se llame prejudicialización o un tema sencillamente como llaman el derecho penal derecho penal de autor entonces comenzamos por los documentos y los documentos están en donde miremos el casco si el casco está en donde miremos la moto y si no miremos las llantas o sea no puede haber acá el famoso entrampamiento verificar por donde de alguna manera le buscamos yo soy consciente de esto pero también aquí hay que saber algo claro y es decirle a la comunidad y a la policía nacional que la mayoría de los villalipanos tienen su mótico y su forma de trasladarse del trabajo a la casa y que si bien hay que hacer cumplir la norma también hay que verificar las demás condiciones de la persona y las circunstancias o sea que no sea una persecución sino que sea bajo el amparo de la norma ahora ya que está aquí el señor comisario de familia para concluir usted hablaba del tema el señor comisario de familia se me fue el señor comisario de familia hablaba de que en Villa de Leiva estamos haciendo control a los menores de edad que trabajan vamos a decir que en caballos la explotación laboral control en las horas de la noche todo eso está muy bien pero paralelamente usted manifestaba no hay un proyecto de vida para los villalipanos menores de edad y quiero que el consejo nos ayude con mucho gusto yo me comprometo en esa tarea con usted pero antes de eso le quiero decir que antes de buscarle un proyecto de vida a los villalipanos la prohibición se debe hacer de acuerdo a la norma les recuerdo aquí a todos los presidentes de la comunidad villalipana que los menores de edad entre los 14 y 18 años antes de cumplir su mayoría de edad es permitido laborar en unas condiciones perdón de los 15 15 a 18 escúcheme en unas condiciones que establece la norma y faculta al privado y en este caso al señor comisario de familia para dar los respectivos permisos bajo las condiciones que demanda la norma entonces lo primero que hay que hacer señor comisario es si a la prohibición pero es que resulta que estamos en esta situación que estamos haciendo el pobre joven que sale de alguna manera a ganarse la vida como un ejemplo a ofrecer servicios turísticos cierto y por esa circunstancia le abrimos un proceso y también a los señores padres del menor cuando lo consecuente sería ver la forma de que pueda laborar bajo las condiciones y ser garante de esos derechos pues sencillamente lo estamos mandando a que usted no labora por lo tanto usted está en su vivienda en la calle y esto que permite en sí a que lleva el ocio entonces a mi me parece que el aspecto acá a regular si es importante que no haya explotación laboral pero en las condiciones que se configura la forma en que un menor pueda trabajar tenemos que arrancar por ahí de regular todas estas situaciones y permitirlo esa es la forma lo demás es verificar a ver cómo hacemos que nuestros jóvenes se los juntemos a la droga y a las demás de cierta manera calamidades que son en este momento víctimas finalmente en el tema de seguridad de manifiesto secretario si ha mejorado la percepción siguen los hurtos pero yo si aquí bueno le digo a todo el equipo de trabajo y a la policía se le agradece esta gestión pero también ustedes deben hacer énfasis en algo importante para el municipio que es que si yo traigo a trabajar a alguien a mi casa también tengo que traer malicia indígena para saber a quién traigo porque fíjense el caso que nos comentaba el teniente aquí de que alguien usaba la fachada de carpintero para hacer inteligencia y luego hurtar las pertenencias del privado ruego a la mesa directiva no queriendo de alguna manera reprochar sino que para el próximo control político en lo posible nos enfoquemos en los contratos creo que eso es fundamental porque ahí está el dinero del municipio que es de todos muchísimas gracias